Comprar casa posiblemente continúe siendo difícil durante los próximos dos años en Estados Unidos. Eso fue lo que estimó esta semana el CEO de Bank of America y aquí te explicamos por qué hizo esa advertencia. El Ejecutivo apuntó a las movidas que ha hecho la Reserva Federal para contener la inflación. La FED ha llevado su tasa de interés de referencia a su nivel más alto desde 2008 y eso ha arrastrado las tasas de interés de los préstamos hipotecarios. Las tasas de las hipotecas fijas a 30 años promedian en este momento cerca de 6.6%, según datos de Freddie Mac. Esas mismas tasas habían terminado el 2021 en un promedio mucho más bajo, de 3.11%. Esa diferencia de casi tres puntos significa que el pago mensual de la hipoteca puede subir 200, 300 o hasta más de 400 dólares. La FED dijo esta semana que reducirá el ritmo al que sube su tasa de interés. Es una buena noticia, pero se espera que las tasas sigan altas por más tiempo y eso dificultará comprar casa con un crédito. ¿Piensas comprar una vivienda el próximo año? Hay calculadoras hipotecarias para ver cuánto sería el pago mensual. Todo sucedió en la ciudad de Guadalajara. Yo compré un boleto de avión redondo. Era Tuxla Gutiérrez, Chiapas, Guadalajara, Guadalajara, Tuxla Gutiérrez. Al momento de subirle al avión, checaron mi pase a abordar y me mandaron a una fila. Yo, pues obviamente, obedecí instrucciones. Cuando entro al avión, mi asiento estaba ocupado y me vuelven a... me pidieron mi pase a abordar para chicas. Me dicen, no hay ningún problema, ahorita te volvemos a dar tu asiento. Cuando yo estoy arriba, me pasan declaración de aduana y yo me quedo así como, ¿y por qué tengo que llenar este formulario? Tenía que llenarlo y estaba todo en inglés. Habían algunas cosas que me parecían raras y más que nada, donde tenía que ponerlo de número de pasaporte. Yo no tengo pasaporte. Entonces le digo a la zapata que me pudiera asistir para ayudarme a llenarlo y me dice, ¿entonces cómo estás viajando si no tienes pasaporte? Y le digo, pero es que es un viaje nacional, pues, no ocupo nada. Entonces le tuve que preguntar a la pasajera que se encontraba atrás de mí y ya me dijo que iba para Seattle. En ese momento llaman al capitán, llaman a Mediomundo. Obviamente yo estaba preocupadísima porque mi familia me esperaba en Tuxla y obviamente no sabían nada de mí. Después de como una hora me pasan un papelito. Este era el papelito y todavía el lindo que me atendió, obviamente sarcasmo. Me dice, mira, para que lo tengas de recuerdo, no te preocupes. Pero obviamente tenía que pasar a migración porque yo no tenía ni visa, ni pasaporte y tampoco sé hablar inglés. Es un gran rollo para la aerolínea porque prácticamente se les pasó una persona indocumentada, o sea, de manera ilegal, a territorio extranjero. Esto está pasando en Pekín. Y esto en Hong Kong. En Anjing, Chengdu, Wuhan y otros lugares de China también hay manifestaciones. Por primera vez en décadas, miles de personas han salido a las calles de China a protestar y han desafiado a las autoridades al exigir el alto a las duras medidas sanitarias contra el COVID-19. La estricta política de cero COVID impuesta por el gobierno tiene como objetivo erradicar completamente el coronavirus en su territorio. Por ello, aunque en otros países del mundo las medidas sanitarias se han ido relajando, en China los confinamientos siguen siendo estrictos y las pruebas continúan realizándose de manera masiva. La molestia de la población se incrementó a raíz de un incendio en un edificio de departamentos que dejó al menos 10 víctimas mortales en una región que llevaba más de tres meses confinada. Los protestantes creen que estas muertes pudieron evitarse de no haber sido por las restricciones que suelen bloquear las salidas de emergencia y poner vallas que habrían dificultado el paso de los bomberos. Yo soy una víctima. Yo no puedo ir a casa por muchos años, como dos o tres años. Mi padres estaban en lockdown durante tres meses. Incluso los hermanos de mis buenos amigos se suicidaron por los lockdowns. Y sé que las personas muertes por eso, por los efectos de esta política. El hartazgo ha derivado en críticas al presidente Xi Jinping, algo inusual en aquel país, y en las calles se han escuchado gritos pidiendo su renuncia. Aún así, el gobierno no ha querido reconocer el descontento social. La policía ha inundado las calles de Pekín y Shanghái y ha puesto barricadas para evitar que la gente se congregue. Además, han surgido videos de detenciones a manifestantes y algunos han declarado que la policía registra los teléfonos móviles en busca de imágenes de las protestas o aplicaciones que permiten esquivar la gran muralla de fuego, el sistema chino de vigilancia de Internet. Ante las medidas de censura, algunos manifestantes sostienen hojas de papel en blanco, una especie de reto a la policía que estaría arrestándolos por sostener un cartel que no dice nada. Las medidas para evitar la propagación del coronavirus en un principio fueron elogiadas internacionalmente, pero a casi tres años del inicio de la pandemia, China no ha podido frenar los contagios y actualmente el número de casos diarios está en su punto más alto. Si pasas mucho tiempo sentado, quizás la rutina de los astronautas te pueda servir. Científicos nos ayudan a entender cómo. Astronautas de la Estación Espacial Internacional y un grupo de voluntarios en la Tierra participaron de un estudio que recrea un gimnasio en el espacio. Combinaron ejercicios en ráfagas cortas e intensas durante 70 días, desde unos pocos segundos hasta una hora de forma intensa los lapsos cortos seis días de la semana. No hacer suficiente ejercicio trae, entre otros, problemas de circulación y de obesidad, y los astronautas quieren ayudarnos a evitarlos. Concluyeron que el entrenamiento en ráfagas de alta intensidad puede ayudar a compensar los efectos de la vida en microgravedad y a remediar las consecuencias de la vida sedentaria. Y es que, según la OMS, aproximadamente el 60% de la población mundial no realiza suficiente actividad física. En la OMS, una ORMS, un parte de la población mundial no realiza el avión. La OMS, una OMS, una o ciencia. Seguida alision, una edición. La OMS, lo que ha salvado a la población mundial no realiza la población mundial para los La OMS, una opción con la Zípez, una prioridad central a la hora de sufrir. Así que, la gente, se paga a los celebraciones significativos para sussemosos y familiares. La OMS, dos latinos y otras f principalidades tendencias. It's so easy to go overboard at the end of the year. These are apps that you can download that basically will give you points or cash back whenever you make a purchase online.